hola hola miren lo bonito que está este bello edificio y esta es la venecita que rentamos ahora déjenme ver esta es la vene que rentamos así es que miren lo chulada aquí está esta cosa y no vamos a hacer para nosotros verá porque nadie más va a ir miren qué bonita está la venecita chulada señores no cabe duda está bien bonita y este es el edificio donde estamos quedando no sabes cuánto salió la noche aquí vea está muy bonito el edificio estamos en el piso 10 estamos lindos ahora muy bonito el edificio en la colonia escalón así es que buenos días no estamos muy arreglados de mover pero está empezando el calorcito se está acomodando aquí la aquí si tienen espacio como pueden ver hasta mi sobrina viga y el arreglándose aquí en el carro no le queda otra tiene otra línea de asiento aquí para Nathanael aquí de Deven y San Marín todavía tiene espacio más todavía acá atrás bueno así es que hay bastante espacio ¿cómo están buenos días gente bella y hermosa que bigotón y mira los bigotes que tiene este canijo ¿tienes bigote? ¿tienes bigote? ¿tienes bigote? ¿tienes bigote? ¡no ames! ¡no ames! ¡no ames wey! ¡tengo bigotes! ¡tengo bigotes! ¿qué onda contigo bicho? ¿como estás Natanael? ¿como estás Natanael? siempre desculpo por el parking ¿sí? ¿como estás Natanael? ¿que onda contigo Natanael? ¿que onda contigo Natanael? ¿y tú? ¡pura belleza aquí! pura belleza ¿ve Diga ahí? si o no mi hija? se me va a parecer purale mira esta muchacha aqui purale que dice? oye aqui este se me tiene para aire frío este se me tiene para caliente no pues quien ocupa aire caliente aqui no yo se pero te digo esta bien si es mala que? hasta te estas ahogando de la sonrisota que tienes que paso Nathanael tienes otro nivel de alegría ahora Nathanael y ya esta saliendo el cabello ahora si? mira 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 deja Nathanael bueno pues aqui esta esta bonito el dia amanecio lindisimo despues de la lluvia que una vez mas se me hace que costo 85 dolares a la noche se me hace que fue este este edificio en el piso 10 estamos 3 recamaras 85 dolares a la noche lo cual no esta nada mal bueno nos vemos al rato señores gracias 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 gracias